Superstay 24 Horas es el primer labial de Maybelline New York que desafía los límites de la larga duración. Para apoyar su campaña de lanzamiento en Argentina, nosotros también desafiamos los límites de los medios existentes. Hicimos el primer cartel interactivo del país. La activación comenzó con una convocatoria en las redes sociales de la marca. Invitamos a más de 80.000 fans y 2.200 followers. Los ingredientes claves eran un cartel de LEDs de 80 metros cuadrados, una aplicación en Facebook y un evento en la vía pública. Y esto fue lo que pasó. Para participar, las chicas tenían que loguearse con su cuenta de Facebook. En ese mismo momento, un posteo en su muro le avisaba a todas sus amigas que estaban a punto de convertirse en las protagonistas del cartel gigante. El segundo paso era elegir su tono favorito de Superstay 24 Horas. Nuestras maquilladoras expertas de Maybelline New York les aplicaban el producto y un maquillaje liviano y las dejaban listas para el set. Allí un fotógrafo de moda buscaba su mejor ángulo y las retrataba. Las fotos pasaban inmediatamente al backstage. En la mesa técnica elegíamos la mejor pose y le asignábamos el nombre de usuario de Facebook junto al tono elegido. Y de ahí a la fama. De pronto las chicas se veían en el cartel interactivo. En simultáneo, pasaban a integrar la galería de fotos de la aplicación. Todas sus amigas podían ponerle me gusta a su foto. En la pantalla del stand, las chicas que estaban en el evento podían ver lo que estaba pasando en las redes. Desde todo el país, se sumaron chicas a seguir la acción en vivo. Las chicas estaban felices y nos lo hicieron saber. Como agradecimiento, sorteamos kits de maquillaje. El día siguiente a la activación, volvimos a sorprenderlas. Ahora con un álbum de fotos inmenso y varios videos de la activación. Así fue como se vivió el primer cartel interactivo de Argentina. Maybelline New York lo hizo realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!